No voy a empatir, está aquí con mi caridad Mira vengo con mi pensatilidad El drabo yo me voy a sacar Yo te voy a hacer un 900 Aquí me llaman Tony Mírate mientras ya en la movie Voy a despedirte mientras soy el mejor Chuty Mira, lo haces tú bien el doble tempo Pero yo tengo doble de huevos y el doble de talento Doble de huevos y de talento MC No puedes contra mí, te mataré yo aquí Yo vengo rimando con mi calidez así Yo no tengo doble tempo, pero tú sí que eres mi club Mira, te digo, el flow lo tiene, sé que soy un pony Lo único que tenemos aquí es al gordo de Sony Solo podrás hacer con paz, pero malo Voy a destrozarte, pero como eras mi rabo Yo no soy gordo, sí que soy el gordo del Sony Pero mira, vengo rapeando y tú eres un tori Eres un tola y no puedes contra mí Es lo que hay, tú eres el tonto del Kodi Mira, chaval, te voy a reventar Las métricas de Koat y te van a estampar En la cara una estampida que no podrás pagar Voy a estuder, tu milápida te va a reventar Hablas de estampida, pero yo te mato Tranquilo, no te reyes, te follaré en un rato Yo lo hago ahora en la tarima mejora Porque yo tengo estructuras rápidas como el Furious Baco Pero si son arrimao, hijo de puta Rapero de mierda, voy a reventar Si estas métricas a ti te van a taladrar El puto cerebro que hoy no podrás ni dormir, chaval Pero que te equivocaste no es cerebro Es cerebro, pero sí que celebro la rima que te meto Como yo te reviento, yo cerebro El cerebro te lo reviento en tu jepeto Este cerebelo, y este es tu velo Voy a destrozarte, eres un puto canelo Las frases te las meto y te las meto por el culo Voy a destrozar a este pavo que ya es un culo Existe el cerebelo, no soy un canero Pero vengo reventando y ahora te meto No te peto el careto, mira tranquilo Vamos estructurando y yo te follaré a pelo ¡Aí, hijo! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ruido, Rupert! ¡Ruido, Rupert! ¡Ruido, Rupert!